Todos los años, digamos, en esta época que nosotros la denominamos alta demanda, existe un aumento de consultas en todos los efectores, digo, efectores públicos, efectores privados, sabemos que, digamos, esto ocurre todos los años. En la semana 25, 26 epidemiológica, que es más o menos el tiempo que estamos cursando, en general es donde se da el pico de la demanda. Nosotros estamos con una demanda aumentada, pero bueno, nuestros efectores están preparados para esto, digamos, venimos trabajando desde hace más de un mes en reuniones periódicas y lo venimos supervisando día a día, conversando con los directores, con los jefes de los servicios, se han puesto los refuerzos correspondientes, como se hace en todos los años, y bueno, por supuesto puede haber alguna demora en las consultas, que esto tiene que ver con que a veces hay una internación transitoria, hasta que se define si al paciente va a ser internado o va a ser dado de alta, pero bueno, los efectores, digamos, están dando respuesta y los pacientes están siendo atendidos. Queremos llevar tranquilidad, digamos, a la población, a toda la población que utiliza los efectores públicos, porque los pacientes están siendo atendidos y están siendo internados si eso corresponde y si no, se van a su domicilio con las indicaciones y las recomendaciones correspondientes. Doctora, hay una sensación de que es mucha más la gente que se ha gripado este año y que los periodos son un poco más largos en cuanto a la recuperación. ¿Esto es así o ustedes no notan una gran diferencia? Bueno, el perfil de las enfermedades respiratorias, si bien es una gran variedad, porque nosotros por ahí hablamos de gripe y hablamos de la gripe producida por el virus influenza, pero bueno, hay otros virus y patologías bacterianas que también producen sintomatología parecida. En realidad el balance cuando termina el periodo de la alta demanda, que es hacia fines de agosto, se hace un análisis de cómo fue la evolución de este año de la patología respiratoria, pero bueno, tenemos que insistir que más allá de cuál sea el virus y las recomendaciones son siempre las mismas, que es ventilar las habitaciones, el lavado de manos, no suspender la lactancia materna en niños, siempre estar más atentos en los extremos de la edad, no realizar consultas de rutina, de controles, eso es posponerlo y por supuesto antisintomatología respiratoria fluida, sobre todo en los extremos de la edad, si consultar al médico.